En el Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca de Managua, se efectuó la entrega de equipos de protección que el Ministerio de Salud ha destinado para el personal que elabora en las distintas unidades de atención. Una política de nuestro gobierno, de Reconciliación de Unidad Nacional, a través del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, es la protección, los equipos de protección del personal de salud de todo el ministerio. El día de hoy estamos comenzando con la entrega de equipos de protección aproximadamente para 3.500 trabajadores de la salud de lo que es el departamento de Managua. La entrega de equipos de protección se realiza de forma anual y es parte de la restitución de los derechos establecidos dentro del convenio colectivo. Solo en el Hospital Lenín Fonseca son más de 863 trabajadores en las áreas de vigilancia, ETV, cocina, lavandería, mantenimiento, entre otras. Un trabajador que se encuentra seguro, es un trabajador que tiene un ambiente de trabajo saludable, que siente que su ministerio, su empleador lo está protegiendo y obviamente esto garantiza una calidad en su labor. Nos ayuda a mejorar nuestro trabajo, de hecho, referente a lo que nos han entregado, los artículos como bota, fajón, seguridad, también tenemos lo que es el chaleco, incluso nos ayuda a ser impretendientes sobre la calle, a identificar, incluso en los hospitales, que es lo que nos hacemos y a donde nos dedicamos. Antes pues no teníamos eso, trabajábamos horrible, feo, pero hoy estamos mucho, mucho mejor, hasta el salario pues lo tenemos mejor. Los trabajadores destacaron el compromiso del gobierno sandinista por garantizar excelentes condiciones laborales y de seguridad. Yared Clarsenteno, Multinoticios.